Bueno, voy a jugar juegos de chicas porque evidentemente soy una chica, aunque no lo saben, pero soy una chica O tal vez no, o tal vez sí, no sé, está de moda en plan ser VTuber y ser un hombre de 50 años que no se depila, ¿verdad? Pero yo les voy a mostrar mi cara, por aquí va a aparecer mi cara, aquí, aquí, aquí en mi mano, aquí mismo va a aparecer mi cara Esta soy yo, esta soy yo, hola, díganme qué piensan en los comentarios, voy a poner la pantalla de una vez Bueno, estamos en esta página que se llama juegosdechicas.com, no se ve por qué lo he cortado Pero dice juegosdechicas.com, el impostor, el impostor, a ver, princesa, tiempos difíciles Te dejaron, amiga, no llores, igual te iban a dejar, tú sabías en el fondo A ver, ay, si juego impostor, que mierda, es el Among Us, pero no sé Tengo miedo, tío Name A ver, vamos a jugar al impostor Porque esto es un juego de chicas ¿Por qué? ¿A qué se denomina juego de chicas? Juegos de amor Porque todas las chicas quieren enamorarse Obviamente amor heterosexual Oh my god, ¿cómo se fue esto? Uy, va, va lagazo, eh Espera, espera, espera Ah, que yo soy la impostora Uh Vale, 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 vale Pero la voy a poner aquí, pantalla completa Alto lagazo, tío Como me va a dar tiempo para matar gente, tío No No hay nadie No hay nadie Gua tío Me voy a matar esto Tío Oh my god Han encontrado a Marta No va a ser Dead body ¿Qué? Oye, pero no han hablado Oye, no Esto no me gusta Es una injusticia para mí Qué injusto, tío Pero no han debatido No han hecho nada ¿Qué pasa? Tienen que debatir Y luego echarme ¿Por qué me han echado 100 más? Esto no, no me gusta A ver de nuevo ¿Qué distancia? Mira Cooldown 5 segundos Está bien, está bien ¿Por qué tengo que ser rojo? A mí me gusta el rosa Tío, encima Va fatal Es que va De puta pena, tío Bueno, voy a ir matando De poquito O sea, son bots Son tontos No pueden atreparme O sea, si esto ya va mal Ay, qué risa No, no, no ¿Qué pasa? No, ya no estoy por la alcantarilla Seré rata Seré rata Vamos por el fondo Ahí Le atreparamos a alguien Por un esquilito y tal Ya, a ver Uy, casi No puedo entrar No puedo entrar Ah, o sea Ahí usted es su propio criterio De mierda Ah, mira Fue este Porque no lo reportó Hombre Hombre Y si yo lo reporto ¿Será que no soy impostora? Hmm No, no, no Me voy a acabar Estoy completando las tareas Soy re rata No, ahora No, ahora No, ahora No, ahora Ay, qué risa Ay, me confundo de botón y lloro De risa De risa Oye, 20 No F**k F**k Bueno, ya no quiero jugar A ver Tendencias Look here A ver Todos estos juegos ¿Dónde chicas? ¿Qué tengo que hacer? Ah ¿Con qué me muevo? Mira Que oferta Que no tengo que hacer Nada ¿Con qué manera? ¿Sebió ¿Quéи? ¿Quéi? ¿Sebió ¿Qué? ¿Sebió 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 Coidente ¿Sebió Que mierda de juego, tío, o sea, carajos. A ver, vamos a jugar otra cosa. Friday Night Funkin aquí. Mejores amigas, control de embarazo. Que mierda, tío. Que carajos, que sueño a conversarse de no manes. Vamos a jugar princesa. Tiempos difíciles. Ese, vamos a jugar. Oh, no, por eso. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, play. No, no, triste, triste, no. ¿Por qué me dejaste? Cero. Retrostormada. Princesa, hard times. Hard times. Aurora se siente triste hoy. ¿Cómo saldrá del mal momento? Ah, ¿y puedo jugar? A ver. Ay, no, una mandala. No. Y voy a pintar mis trazos con acuarelas. Porque eso me hace sentir de una manera muy buena. Y me hace olvidar al tonto de mi novio, de mi ex novio, porque me ha dejado, porque soy yo, una loca de mía. Y esto, indiscutiblemente me pone muy triste. Voy a escoger el color rosa, porque me da paz y armonía. El color azul, porque me gusta el azul. Y me hace recordar el azul de sus ojos. Sus ojos. Esa mirada. Esa maldita mirada. No me sirvió ni hacerle un conjuro de amor. La señora me dijo, dale agua de calzón y él va a entender y él te amará por siempre. Pero esa señora solo me quitó dinero. El poco dinero que tenía. Y me quitó el amor de mi vida. Porque esa señora ahora está con mi ex novio. El amor de mi vida. ¿Qué le pasaba? Princess Hard Times. Hasta esto me laguean huevos. ¿Cómo está lag esto? Tío, esta página está tan mal optimizada que me ha puesto lag. Vamos a jugar a este... O este... Besos secretos. Besos... No, ¿qué es esto? Mermaid... Flirtrink... Que te den... Zorra... Ahí está, ahí está. Vamos a jugar a... Jessica. El diario de Jessica. Accidentalmente. Enamorada. Inserta en corazón ahí. Aquí. Corazón. Genial. A ver... Play game. ¿Qué? Tiene una música de mierda. No, quítame esa música. Yo voy a poner mejor música para esto. O sea, esa música de mierda la vas a poner ahí. Vale. Esta soy yo. Soy Jessica. Y estoy caminando... Eh... Por el parque. Donde hay drogadictos y delincuentes. Ay, mejor no les miro. No hago contacto visual. Es que... Si no, me roban. Lo poco que tengo. Crink. No. Se cae. Se me cae el codejo. ¿Eh? Llantas. Es tuyo. Chink. Brum, brum. Brum, brum. Oh. ¿Quién es él? Fill the with correct stickers. Va... Esto es como... Eh... El workbook. Puedes encontrar los stickers en tu habitación. Presiona atrás para volver a tu habitación. Ja. Esa risa. Debo que esponja. Pero puedo hacer risa de... De Vicky de Vicky. Ja, ja. Ja, ja, ja. Es que hice un doblaje de Vicky. Querido diario. Hoy estuve un poco asustada. Estaba caminando sola. From... La iglesia, ja. De la escuela. Cuando vi... A un grupo de chicos... Delincuentes. Que me dieron miedo. Quise evitarlos, pero... Rápidamente... Luego de mirarme... Se... Me cayó el conejo. Ellos me miraron... Y trataron de aprovecharse de mí. Estaba muy asustada. Y pasaría si me roban. Pero... Alguien con una moto... Paró enfrente mía. Un chico... Con un casco. Lo recogió... Y me lo dio. Estaba en shock. Pero... Agradecida... Que esos chicos... Se alejaran de mí. Cuando... Guau... Aquí practicando el inglés con mi 2D cutio. Que na. Cuando quería... Decir gracias. El chico de la moto... Se... Había ido. Quisiera... Saber quién es. Eh... Queda bien. Ja, ja, ja. Ja, ja. Quisiera... Verlo de nuevo. Shit. Hola. Nos vemos de nuevo. ¿Quién eres? Ja, ja, ja. ¡Está lindo! Eh... ¿Hola? Ah, lo siento. Brum, brum. Ah, es que no sé leer cómics, tío. Brum, brum. Solo quería... Ver si estabas bien. ¿Por qué tienes la voz de mierda? Ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Por qué tienes la voz de mierda? Solo quería ver si estabas bien. Nos vemos. Brum, brum. Ah, se ha ido. Y me olvidé de preguntarle su nombre. Hoy estaba... No. Ja, ja, ja. Hoy estaba emocionada. Conocí al chico lindo. Oh my god. Hoy... Lo vi de nuevo. Estaba andando solo. De la escuela. En la misma moto. Paró enfrente de mí. Se quitó el casco. Y yo fui como... Oh my god. Ojalá pueda verlo de nuevo. Ah. Hola. Nos vemos de nuevo. ¿Quién eres hoy? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Era estúpida que estás? ¿Puedo saber tu nombre? Oh, sorry. Mi nombre es Haro. Vaya nombre de mierda. No, mentira. Siempre paso por aquí. Estaba de camino a casa. Yo... Quiero decir Haro. El capitán del... Del grupo... Del... ¿Cómo se dice? Del equipo de básquetbol de mi escuela. Oh my god. Sí, sí soy. Sí soy, amiga. Sí soy, sí soy yo. Soy yo. Mi nombre es Jessica. Soy menor que tú en la escuela. It's nice to meet you. Ah, Jessica. Déjame llevarte a tu casa. Aquí está tu casco. Oh, ¿qué? ¿Estoy escuchando bien? ¿Él quiere llevarme a mi casa? ¿Estoy soñando? ¿Estoy soñando? La cara de psicopata que se le ve. Entonces, vamos. Sí, claro que sí. ¿Qué pasará con Jessica y Haro? ¿Realmente la llevará a su casa? ¿Qué hace un chico de instituto en moto? ¿Es Haro realmente... El capitán de básquet? ¿O es todo un engaño para enamorar a nuestra protagonista? ¿Qué va primero? ¿La leche o el cereal? Descubramoslo en el siguiente episodio.